En las calles de Cuauhtémoc me verán Con amigos y Don Julio va a empezar En una Chevy y una Max me ven llegando Don Ibiza aquí me le doy presentando Arre Mangel a tu buena mi compita que esto apenas va empezando De ese morro me ha gustado trabajar Lo que tengo yo me lo supe ganar En la escuela de metales me he triñado Poco a poco yo en la vida he progresado Me presente la humildad pa' que les voy a negar lo que he pasado De repente agarro viada pa'l caballo Pa' ganar los dolaritos porque nada he regalado Eso es solo un poquito de mi vida lo que yo le estoy contando Ya voy pronto volveré de Carolina pa' seguirla contorreando Y por las rutas también me gusta andar Aventuras con mis compas hay demás Un saludo también para mis carnales Ya saben que siempre yo he sido de arranque Agradecido siempre estoy con el de arriba por tener cerca a mis padres Lo que yo les canto no es pa' que se le den Aunque de muy buen estilo es este plebe Los amigos con los dedos de la mano Pocos pero siempre han estado a mi lado Siempre andamos disfrutando de la vida porque todo lo he logrado Con papá cojales en las guitarritas Y esta noche estoy de pieza y la ocasión lo amerita Hay no más pa' todos de esos habladores que creen que saben mi vida Te despido y nos miramos al rato Me regreso a Carolina Te despido y nos miramos al rato Y esta noche por la noche